La canción se llama Muescas. Tú tienes tu vida, loco y negro, ay Dios, firmas y lusos y muy torpes, sin duda al pensar. Quiero tu momento y placer, coser y cantar. No llores con nadie, no sufres con él, dejemos los damas y vivimos así. No llores con nadie, no sufres con nadie, no sufres con nadie. No llores con nadie, no sufres con nadie. No llores con nadie, no sufres con nadie. No llores con nadie. No llores con nadie. No llores con nadie. No llores con nadie, no sufres con nadie, dejemos los damas y vivimos así. No llores con nadie, no sufres con nadie. ¿Qué bien me da de él? A ver, Dios me pasa No puedo evitar Sonreo en medio Nuestro voto amar 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 Nuestro voto